Gente, no le hagan caso a la crítica especializada. Claramente son personas amargadas que no las abrazaron mucho de niños. La película de Five Nights at Freddy's es una joya, ¡es increíble! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Diego Arán. Y hoy vamos a hablar de la película live action recién estrenada de Five Nights at Freddy's. Y partiremos fuerte de inmediato. No le hagan caso a la crítica especializada, no saben nada. Mal en caca, mejor que le sigan poniendo buenas calificaciones a productos como She-Hulk, Miss Marvel o Cuties. Five Nights at Freddy's es brutal. Por fin, después de 8 años, 8 largos años, esta icónica franquicia de videojuegos que asustó a muchos de ustedes, o los sigue asustando, pudo llegar a la pantalla grande. Durante años estoy nos fantaseando por qué esto ocurriera. ¿Se acuerdan aquí en el canal que hasta reseñamos dos películas que intentaban copiar el concepto? Si bien eran divertidas, solo como que se sentían como una parodia de muy bajo presupuesto. Pero aquí, por fin llegó a la cátedra la original. Antes de comenzar con la opinión de esta película, quiero pedirte de favor a ti, si por favor puedes darle like a este video y compartirlo. Ese detalle tan pequeñito no sabes cuánto ayuda al algoritmo. Así que por favor, su like de apoyo. Paso a avisar rápidamente que estamos haciendo directos casi todos los días en Twitch. Para que me sigas y así estés atento a las notificaciones. Bueno, ahora sí, ¡comencemos! Por si eres una persona que siempre ha sido alejada a las redes sociales, o un adulto que disfruta del cine de terror y viste a dar con esta película en vísperas de Halloween, déjame explicarte muy superficialmente qué es Five Nights at Freddy's y por qué está siendo un fenómeno mundial en su estreno. Five Nights at Freddy's fue un videojuego de terror indie lanzado el 8 de agosto del año 2014, creado por Scott Cawthon. En lo que consistía el primer juego era muy simple. Eras un guardia de seguridad que cuidaba una pizzería por las noches. Pizzería, la cual tenía de principal atracción unos animatrónicos. Durante la noche, estos animatrónicos cobraban vida y buscaban acabar con tu vida. Y tú, con las herramientas que te da el juego, como prender la luz, cerrar la puerta y vigilar las cámaras, tenías que arreglártelas para sobrevivir cinco noches. Y si tienes buen rendimiento, podías desbloquear una sexta. Al perder, ¿qué pasaba? Saltaba un jumpscare con un animatrónico gritándote, causándote un pequeño infarto si eras delicado. Esta idea tan simple y su funcionalidad al momento de hacerte soltar groserías y gritar con cada susto, no tardó en ser uno de los juegos indie más populares de la época, incentivando al creador a sacar numerosas secuelas de su obra. Si esto no fuera poco para hacer que la saga fuera popular, este juego tuvo la suerte de salir el año 2014, año donde YouTube para muchos usuarios estaba en su pic. Habían tantos YouTubers que hacían contenido dedicado, contenido que se notaba se hacía con pasión y cariño, sin tanta censura y normas estrictas, ya que no se tenía tan presente la monetización como hoy. YouTubers que lo más probable es que tus hijos, o incluso tú, crecieron con ellos. ¿Se acuerdan que había mencionado que tuvo suerte? Bueno, este juego fue explotado por la gran mayoría de creadores de contenido de esa época. Y cuando digo la mayoría, me refiero a casi todos. Gameplays, compilaciones de mejores sustos, reacciones, videos musicales hechos por fans, raps, dios, se volvió un boom. No hay persona de 20 años que no conozca esta franquicia. Era un fenómeno global, brutal. Juguetes, ropa, peluches, accesorios, figuras, posters. Se volvió una marca súper poderosa y de renombre. Ahora con esto en cuenta, y lo grande, fuerte que era el fandom, el creador Scott Cawthon siempre ha sido muy misterioso con la historia de su obra. A lo que me refiero es que en cada juego que saca, deja unas notas, unos minijuegos, que explican muy superficialmente ciertos acontecimientos. Una voz en off que te da las indicaciones. Y listo, esto funciona muy bien. ¿Saben por qué? Porque interactúa directamente con el fandom. Ya que al ser un juego de terror y haber tanto misterio en base a las pistas que deja por cada juego, son los fans los que crean cientos de teorías armando una cronología de los hechos, haciendo una historia sumamente interesante y tétrica. Como si formaran un puzzle. No solo te hace cagarte de miedo, sino que hace trabajar tu cerebro. No hay herramienta más efectiva para el terror que hacer trabajar tu imaginación. Todo amante del género sabemos eso. Scott nunca se ha pronunciado sobre el canon de su obra. No contesta preguntas, nunca dice si esto es así o así. Él entiende bien cómo funciona el terror. Creo que me extendí más de lo que quería explicando. Pero bueno, era una manera de darte una pequeña introducción por si viste la película sin saber nada de esto. Porque estoy seguro que si fuiste al cine a verla, viste gente disfrazada y gritando. Y sé que en tu cabeza salió, ¿por qué tanto fanatismo? Pero bueno, ahora con todo lo anterior dicho, hablemos un poco de la película. Este proyecto ambicioso surgió de la idea de Warner Bros. en el año 2015, donde Gil Kennan iba a ser guionista y estar a cargo de la dirección. David Kanzendberg y Seth Graham iban a estar a cargo de la producción. Pero el proyecto a cargo de Warner Bros. no avanzaba nada rápido, lo que hizo que este director tuviera que renunciar, cancelando todo plan respecto a hacer un live action de este videojuego, hasta que llegó el año 2017, cuando la productora Blumhouse se hizo cargo de los derechos. Acá también hubieron bastantes cambios, como por ejemplo, que Chris Columbus iba a ser quien iba a dirigir y escribir el guion. Pero también, debido al retraso, este proyecto terminó abandonando, siendo reemplazada por Emma Tami, quien fue anunciada en octubre del 2022. El elenco principal fue seleccionado en diciembre, mientras que otros personajes secundarios terminaron firmando contrato en marzo de 2023. Las filmaciones comenzaron el 1 de febrero de 2013, y terminaron el 3 de abril del mismo año. ¿Te diste cuenta? Esta maravillosa película se rodó en tan solo dos meses y dos días. Five Nights at Freddy's es una película que puede ver cualquier persona, y va a pasar un buen rato, sacará unas risas o encontrará llamativo incluso el concepto. Si bien tiene toda la pinta ser una película de clase B, no se siente tan así, ya que los efectos visuales, al ser prácticos, son muy buenos. El uso de computadoras es casi nulo, solo en el cupcake de chica. Por lo tanto, la sensación de realismo es brutal. Si bien es apta para todo público, es claro que tendrá un impacto muy intenso en los fanáticos, sobre todo en los fanáticos. Tiene demasiado material para el fandom, pero al decir mucho material, me refiero a millones de referencias a los otros juegos, sus teorías y cosas que sucedieron en aquel año. O sea, pónganse a pensar que esta película cuenta con cameos de youtubers. Sí, youtubers. ¿Qué? ¿No los viste? Bueno, te voy a mencionar la lista de cameos que tienes, pero es tu trabajo encontrarlo. Koryx Kenshin, Ryan, Buzz, Razbowski, Dauko, y Fusion Z Gamer. Koryx Kenshin sale como taxista, los demás te toca buscarlos a ti. Lo peor es que si la película no termina con vencerte con todo el fanservice que tiene, termina con la canción del primer juego de Thumbstone. O sea, es imposible que tu niño interior no llore con eso o no grite. O que no llegues a tu casa a ver a Fernan Flo y a Germán jugando a este juego. Realmente la nostalgia es brutal. La trama sin dar muchos detalles es bastante simple. Quiero hacer este video sin ningún tipo de spoiler. Mike es un trabajador conflictivo, que por mantener la custodia de su hermana menor, es orillado a trabajar como guardia de seguridad nocturno, de un establecimiento de pizzas abandonadas. Este al pasar la primera noche comienza a tener sueños bastante detallados. De la desaparición de su hermano, accidente que ocurrió cuando este era un niño. En estos sueños él ve a cinco niños, los cuales intenta Mike atrapar para preguntarles si vieron algo en el momento que raptaron a su hermano. Este al despertar comienza a darse cuenta que algo no está bien, porque a través de las cámaras de seguridad ve extraños movimientos. Y se percata al despertar que las heridas que le ocasionan estos niños en el sueño aparecen con él en el mundo real. Agregando que los animatrónicos cambian de posición. Esto sería un resumen sin dar spoilers. Algo que me llamaba mucho la atención antes de que se estrenara esta película, era para qué público iba a ser dirigido. Porque esta franquicia siempre ha sido de terror. Su argumento, o lo que se ha deducido, es bastante adulto. Literal, es un asesino despiadado de niños. ¡De niños! Si querían hacerlo fiel, sí o sí tenían que apuntar a un público más 18. Pero el fandom en su mayoría en esa época eran niños. Aunque niños del 2014, que ahora deben tener sobre los 20 años. Pero aún así, no deja de ser una temática principalmente muy llamativa para el público infantil. Joven. La cosa es que aquí lo hicieron increíble. Tuvieron un balance profesional de otras dimensiones. Si bien hay elementos y escenas que se sienten infantiles, no deja de tener escenas que gritan lo contrario. En esta película hay sangre, hay sangre. Y escenas de muertes muy explícitas para un niño. Y sí, me refiero a la de Freddy comiéndose a la chica. En mi sala de cine, en ese momento, todos gritaron. El apartado visual está hecho con mucho cariño. Los animatrónicos son calcados del juego. Solo que aquí no están generados por computadora. Las actuaciones son buenas. No se siente nada chafa. A mí me dejó sin palabras. O sea, tenía las expectativas súper bajas. Porque había visto Banana Splits y Willis Wonderland. Que aún no sé si las encontré buenas. Porque las vi con la misma vara de me ir diciendo. Es una película de animatrónicos asesinos. ¿Qué puedo esperar? Y más encima busca apelar a un público infantil. ¿Por qué me voy a poner crítico? Pero me cerró la boca así. Completamente. Me cayó el hocico. Apenas terminé la película y llegué a buscar más información de ella. Ver videos nuevamente, teorías. Volví. Me revivió todo ese hype por el juego. Realmente es una película hecha con mucho cariño para los seguidores de esta franquicia. Si no la has visto y te gusta el juego, es obligatorio. ¿Por qué no has ido a verla? No vale la pena verla por ahí por internet. Anda al cine a verla. Y si no conoces nada del juego, date la oportunidad. Es divertida, es entretenida, el concepto es muy como llamativo. Es interesante y más que se haya estrenado en el mes de Halloween que uno busca ver películas de terror. Mira, no creo que sea mejor que Mario y Sonic. Pero para mí, personalmente, sí o sí, se acaba de posicionar en mi top 3 películas de videojuegos. Ojo, que Scott, creador de esta obra, dijo que si esta película le iba bien en números, sacará una segunda y tercera parte, que estarán orientados en el segundo y tercer juego. Así que les recomiendo que vayan a verla cuatro veces al cine. De verdad que no entiendo qué estaban esperando los críticos. Literal, están boicoteándola con reseñas estúpidas. Y si ustedes la leen, o sea, es como que esperaban de un juego que literalmente te tira jumpscares gratuitos. Por eso, de verdad que no tienen idea. Fight Night at Freddy's es una película increíble. Muy buena, que tienes que ir a ver sí o sí. Conozcas o no la saga. Y bueno, me despido, gente. Muchas gracias por haber llegado a esta parte del video. Y escríbeme en los comentarios, no lo olvides. ¿Qué te pareció a ti? ¿Te gustó? ¿Le hace como se dice honor al juego? ¿Te hubiera gustado que agregaran más cosas? Todo aquí abajo, recuerda. Les mando un muy fuerte abrazo y mucho amor y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!